Muy bien, Fabián, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buenas tardes, por acá ando, bueno, otra noche de carnaval, esperemos hoy con mucha gente, con un poquito más de calor, ayer fue un poquito frío, otro verano, cerca de la Rambla, ¿no? Pronosticaste que los platos fuertes iban a estar por sociedad anónima Sí, sí, sí y la gran muñeca Sí, así fue, primero, estamos empezando la segunda rueda, que es la instancia la instancia previa a la definición total del concurso históricamente se le llama rueda de ajuste es la oportunidad de que los conjuntos puedan tener la oportunidad justamente de mejorar su primera actuación corregir hay cosas que hay que arreglar puede ser meter nuevos chistes, puede ser manejar mejor los tiempos hay millones de formas de corregir un espectáculo en un concurso artístico como es el carnaval y así fue la oportunidad de ayer arrancó mi vieja mula mi vieja mula tiene una característica que es una murga rara, distinta en su momento, hace muchos años, Antimurga BSG vino a romper el status quo de la murga en carnaval a hablar de otras cosas, a utilizar el humor absurdo a provocar también desde su canto, desde su música mi vieja mula tiene un poco ese estilo propone, por ejemplo, desde el inicio la murga arranca cantando una cumbia no una histórica clarinada de murga suena distinto porque además los componentes realizan un personaje durante todo el show durante un año fueron los turistas ahora son abogados son los abogados del diablo además se meten con el poder y se meten incluso hasta con el propio carnaval y hay una propuesta transgresora, renovadora rupturista de mi vieja mula que a algunos no los convence personalmente yo soy de los que me gusta que hayan este tipo de expresiones diferentes en el carnaval y considero que todo es murga la más tradicional y esta bien seguimos segunda hora para la revista House que también mejoró muchos aspectos de su actuación en cuanto a su dinámica, su ritmo es un espectáculo muy musical esto es revista, ¿no? esto es revista, exactamente ahí viene el cuerpo de baile de la revista por supuesto bailando y dejando todo sobre el escenario que tiene además a tres actores destacadísimos como son Andán Prieto y la Diego que vienen ambos del Café Concerto como se decía antes del stand-up y se agrega Cacho Dennis que es un capocómico del carnaval y hay una mezcla ahí de estilos que está buenísima y que realmente es muy divertido se llevan muy bien se entienden muy bien en el humor y así lo expresa este espectáculo de House vamos ahora a Sociedad Anónima tercera hora de San José los históricos y queribles gauchos patones que históricamente están presentes como gauchos patones pero que le agregan otros elementos de humor cada año este año hacen un viaje por muchos lugares donde por ejemplo pasan por la India y hay una confusión porque hay personajes ciudadanos de la India y hay un indio que no es lo mismo y se mezclan ahí en esa humorada es graciosa porque suele serlo este año también por supuesto por supuesto y además los gauchos patones son increíbles las confusiones que generan el trabajo de Carlos Barceló del Tato García de Cleber Esteche el Pato Esteche un trabajo muy divertido además un espectáculo que siempre suele cuidar todos los detalles desde lo musical desde la puesta en escena pensado para el concurso y eso es bueno porque es un concurso y hay que ganar y tiene todas las herramientas Sociedad Anónima para poder lograrlo y el cierre fue para la Gran Muñeca que se ha metido tanto en la campaña electoral como pasa con las Murgas que tiene su propio candidato Aldo Martínez es el candidato del PPP el Partido Popular Parodístico y la Gran Muñeca que además tiene una característica una virtud que es su musicalidad y su canto porque quien lo arregla es nada más y nada menos que Edu Pitufo Lombardo una referencia absoluta de la música popular uruguaya y de la Murga suena como como estar escuchando un CD pero en vivo en el campo de lana así suena la Gran Muñeca ahí están viendo a Julio Pérez una voz característica de la Murga pero además Aldo Martínez le pone el componente de tantos años de escenario y de un ángel muy especial con el público ¿sentís que se adaptó bien a la Murga? sí a la categoría y ayer lo escuché en una entrevista en la radio en Carnaval del Futuro que dijo que estaba re contento y que te encanta la Murga bueno a mí me dijo en Seré Curioso yo le preguntaba ¿llegás para quedarte? o es un toco y me voy vengo a conocer y después Seré Curioso de BTV además el de tele y me dijo si me siento a gusto como me vengo sintiendo la prioridad para el año que viene la va a tener este conjunto sí si no arregla con la Gran Muñeca por H o por B bueno evalúa volver al parodismo pero si no su plan es continuar en la Gran Muñeca y hay mucho juego con eso porque él dice ser un parodista hace pasos de parodista habla como parodista y también dice en algún momento si la calle Pouco es presidente porque yo no se pregunta eso y la gente le contesta no porque de hecho él lleva el parodista el candidato es parodista y así se llama el partido sí sí el partido popular parodístico ayer pidió que le griten presidente presidente Aldo presidente y la gente le cantó Aldo presidente y con lo de los pibes sin futuro está buenísimo es un gran momento es una canción elaborada compuesta por Pitufo Lombardo y por Emiliano Tuala y que realmente dice mucha cosa además la musicalidad que se utiliza y la forma de interpretar está bárbaro es una murga que como digo tiene un humor por el lado del personaje de Aldo pero que tiene crítica luego hay un cumple sobre los profesores que también está muy bien interpretado suele tener una mirada particularmente fina sobre la realidad la gran muñeca y este año no es la canción y un 60% de la gente mira carnaval por televisión así que también eso ayuda y tus reflexiones yo te quería preguntar si se sintió el recorte de Antel que hizo el carnaval hoy Gandini salió diciendo bueno Antel no da acá a la ronda de Momo pero lo dan Artigas y el carnaval de Artigas no molesta no pregunta silencioso no cuestiona y se sintió esa falta de dinero en el carnaval montevideano no es solo de Antel sino de otras empresas del estado que en los últimos años han disminuido su presencia algunas volvieron curiosamente este año algunas empresas han vuelto a pautar en carnaval pero en los últimos años se notó una diferencia y eso da para hablar mucho cuando salieron cuando salieron las empresas públicas entraron los sindicatos a tener presencia comercial en el carnaval este año están los dos que pasará el año que viene y eso dirime los contenidos decís lo que puede impactar un financiamiento de una empresa pública que pone mucho dinero durante muchos años pasó puede impactar en la calidad de los espectáculos porque obviamente los espectáculos tienen que ser financiados por los sponsors pero no los contenidos en los contenidos no creo que incida porque la crítica sigue presente y seguirá presente gobierne quien gobierne con mayor o menor medida está presente siempre no se venderá rico patrimonio no sucede he hablado bastante de eso y digo quien dice que las murgas no critican a los gobiernos sea del color que sea no ve carnaval siguen criticando y lo seguirán haciendo bueno da para largo ¿no? sí alguien puso en twitter hace poco cuando se reeditó eso un titular de una entrevista que yo le había hecho al Coco Echagüe que además no puede decir que no ve carnaval porque conducía pasión de carnaval toda la noche y dijo que en los años de gobierno del Frente Amplio parecía que eran Heidi y ahora volvieron a ser duros yo no comparto esa mirada que no solamente la ha compartido el querido Coco sino también Cata Ferran también si hubo crítica es posible que con otro tono es posible que con otro tono más de autocrítica si se quiere con un poco más de cariño pero si hubo crítica este año hay y es un año electoral otra cosa no se podía esperar yo me acuerdo de María Julia Muñoz en el Teatro Verano yo estaba al lado de ella cuando hicieron toda la crítica a la educación y cómo fue el decreto de la esencialidad y María Julia se levantó saludó aplaudió se lo tomó de una manera la reacción inteligente es esa no puede ser otra si te enojás perdés lo que dijo Gandiri está muy bien valorado porque además es un tipo que va al carnaval que puede opinar porque está ahí y es eso además son distintos carnavales que hay en todo el país en estos días también opinaron otros políticos que no van al Teatro Verano no van al carnaval Gandini estuvo presente está va bastante de hecho va a ir esta semana porque él es hincha de una murga que es la nueva milonga y sabe de lo que habla y banca siempre banca es que de eso se trata Fabián gracias por esta columna hoy queda ahí hoy tenemos tirá lo que están en el concurso claro primero hay un fuera de concurso que es de todas partes que abre 20-30 pero luego está la murga la guardia vieja luego humorista fantoches y cierra asaltantes con patente que asaltante es una de las candidatas a revalidar el título siempre siempre lo es y este año por supuesto que lo es hubo un cambio ahí en la intérprete está Lucía Doriga Santiago Germán Medina pero es un coro espectacular y tiene mucho mucho para dar está como que a medianoche más o menos si pasadita a las 12 muy bien gracias Fabián